Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 8 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Este domingo, por gestiones del gobernador Mauricio Vila-Dosal, ante la Federación, llegó a Yucatán un nuevo lote con más de 14 mil vacunas Sinovac contra el coronavirus, para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios de Ticul, Espita y Canacín. El jueves arribaron al estado otras 12 mil 675 vacunas contra el coronavirus, destinadas a continuar con la aplicación de la dosis a adultos mayores de 60 años en los municipios de Progreso, con un avance en la vacunación del 12%, Tishcocop 11% y Temozón 10%. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la repertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 202 pacientes en hospitales públicos. 28 mil 815 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 33 mil 243. Hoy se detectaron 50 nuevos contagios de coronavirus. 33 en Mérida, 4 en Motul, 2 en Canacín, Progreso, Tecash y Tisimín, Yunembaca, Joctun, Seye, Umán y Valladolid. De los 33 mil 243 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20 mil 587 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5 mil 892, en la zona centro 1 mil 959, en la zona sur 2 mil 794 y en la zona poniente 4 mil 412. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 7 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 27 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y EPOC. Cinco residían en Mérida, una en Tikul, una en Joctun, una en Tisimín, una en Tekit, una en Yashkukul y una en Akanké. En total, son 3 mil 564 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 662 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 202 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.